Porque miren lo que dice la siguiente noticia, dice El PSOE habla de vuelco y Abascal no se fía. Son capaces de cualquier cosa. Santiago Abascal no se fía. Si ayer planteaba incertidumbre por el voto o por correo, hoy el líder de Vox teme que el vuelco y la sorpresa de la que hablan los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español en las últimas horas tengan consecuencias inesperadas. Nos tememos lo peor, ha avisado, ha asegurado que el Partido Socialista Obrero Español es capaz de cualquier cosa. El candidato a las elecciones generales del 23 de julio por Vox ha lanzado esta sospecha antes de protagonizar un miti electoral en Guadalajara. En croqueto ha señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al actual jefe de Ejecutivo y el líder socialista Pedro Sánchez. Vemos que hablan de una forma preocupante, de vuelco y de sorpresa. Nos preocupa mucho cuando el Partido Socialista empieza a hablar de sorpresa. Has deslizado. Y, lógicamente, no solo están hablando del voto por correo, que es evidente, amigos, o sea, ya lo del voto por correo ya está perturbando, está prostituyendo, está prostituyendo la libertad y la democracia en España. Y eso ya es evidente. Pero es que estos son capaces de todavía más cosas. Y lo dice uno de los líderes de la oposición. ¿Por qué? Porque él sí tiene memoria. Y ya, amigos, creo que esto se tendría que ver en términos judiciales o jurídicos antes de que pasen estas elecciones. Porque cuando pase, cuando pase, que Dios no lo quiera y que haya un voto masivo, lo voy a repetir, solo si hay un voto masivo que arrasa a la izquierda, lo que pueda haber hecho este hombre quedará totalmente tapado. Si no, el día 23 de julio, a las 12 de la noche, tendremos que estar lamiéndonos las heridas. Señor Talmao, ¿cree usted que el Partido Socialista nos puede dar alguna sorpresa más después de que estamos viendo lo del voto por correo, después de que estamos viendo cómo manipulan el CIS, después de que hemos visto cómo se han quedado con Indra, después de que hemos visto cómo han metido en el Tribunal Constitucional a un comisario político que es el que le va a dar la razón si pasa algo 23J. ¿Cree que tienen que hacer algo ya los partidos de la oposición? Bueno, evidentemente hay que vigilar absolutamente toda esta secuencia de cuestiones que están pasando en España. Lo primero que hay que tener en cuenta es cómo se han convocado estas elecciones, las fechas que se han convocado estas elecciones. Es que es inaudito, es que yo lo estimaría como vergüenza, es una auténtica vergüenza. Mucho miedo deben de tener para llegar a esto, ni siquiera Sánchez en este momento con la presidencia de la Unión Europea puede estar en la misma presidencia, sino que tiene que saltar a dar mítines porque evidentemente los números no le salen. ¿Pero qué más puede pasar? El correo. Usted pasó, vio lo que pasó en el 11M. Usted está viendo lo que está pasando por el voto por correo. Está viendo lo que ha pasado durante estos cinco años. Y este hombre ya está hablando, el zapatero, está hablando de que va a haber una sorpresa. Y ya habló también de que le van a causar de pucherazo. Lo dijo abiertamente. Es que ya hay muchos indicios. Claro que hay muchos indicios. Además, yo creo que empieza a haber una realidad, ¿no? Este voto de 2,3, 2,6 millones de personas, de las cuales en este momento hay unas 300.000 personas que no está llegando este voto y que posiblemente no lo vayan a tener. Esto es también una vergüenza. Esto es un pucherazo. O sea, no podemos consentir que se les hurte el derecho constitucional que tiene la gente para pedir su voto y para votar. Porque no nos olvidemos que es un derecho constitucional que está garantizado por nuestras leyes y por nuestra Constitución. Y sería una abyección ir contra las leyes y contra la Constitución y contra los derechos fundamentales directos de la persona que es tener derecho al sufragio y al voto. Es ir contra estas 300.000 personas que evidentemente... Ah, ahora sí nos dicen que evidentemente existían unos cuantos días más, del 16 al 20. Pero es que esto no lo sabíamos tampoco. O sea, aquí vamos de sorpresa en sorpresa y no sabemos cuál va a ser la sorpresa que nos vamos a encontrar la última. Porque, claro, si empiezan a llegar denuncias que no les ha llegado el voto, esto es muy grave. Esto es una situación muy grave. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y en qué es lo que nos estamos jugando en este momento las próximas elecciones que son fundamentales para echar a la izquierda y para barrer a la izquierda de España? Que es una cuestión fundamental. Entonces, claro, el voto en este momento es una cuestión a vigilar. Es una cuestión trascendental y es una cuestión fundamental porque 300.000 votos o el número que puedan ser de 200 a 300.000 votos que pudiera haber este posible desfase representa a muchos diputados. Entonces, claro, no podemos estar jugando con estos temas.